Lote número 36, lote 36, son 10 machos de ceba El lote 36 conformado por 10 machos para el oficio de la ceba Que pesaron 3.720 kilos, promediaron a 3.72 Llegaron de Puerto Boyacá, la base, la base por estos machos de ceba es de 5.000 5.000 pesos de base por estos 10 machos de ceba Fueron pesados a las 7.32 de la mañana, 7.32 la hora del pesaje de estos 10 machos de ceba Del lote 36, macho de color, bueno de los que echan peso señores, de los que adelantan en peso Ábrale Llegaron de Puerto Boyacá, la base por estos 10 machos de ceba